En el mundo hay muchos peligros, los conocemos, nos tenemos que cuidar de ellos, lo que tiene que ver con la inseguridad, lo que tiene que ver con las guerras, lo que tiene que ver con loquitos que entran a un colegio disparando o de pronto en algún transporte público, son muchos los peligros que vivimos. Pero ahora se siguen sumando nuevos, lo que se llaman los peligros de los retos virales. ¿De qué retos virales estamos hablando? Bueno, parece ser que youtubers se ponen de acuerdo para determinados retos y en este caso le costó la vida a una criatura de 5 años. A un chiquito y esto pasó en Roma. Y como vos decías, Esteban, los retos virales, los desafíos, los challenges, que suelen convertirse en un riesgo para la propia persona que lo está haciendo o para terceros, como en este caso. Ahí vemos a este youtuber italiano, exactamente, el que manejaba, Mateo Di Pietro, de 20 años, que tiene un grupo con 5 amigos, tienen más de 600 mil suscriptores. Ellos se autodenominan The Borderline y proponen diferentes desafíos que se vuelven virales. Han pasado 50 horas, por ejemplo, viviendo dentro de cajas de cartón y comiendo como perros, 50 horas manejando un Tesla, meterse en piscinas con agua llena de hielo. Y ahí está, bueno, una de las páginas que tienen, imagínate lo que son por ahora la cantidad de comentarios y de insultos directamente que tienen por lo que han hecho. Este último desafío que ellos estaban haciendo consistía en manejar una camioneta Lamborghini que habían alquilado durante 50 horas consecutivas. ¿Quién puede manejar 50 horas y estar en buen estado? Y no convertirse en un riesgo para ellos, para los demás. Y me imagino lo que pasaba arriba del auto, ¿no? Imagínate, bueno, le encontraron, le dio positivo al test de marihuana. Ah, por eso te digo. Y siguen haciendo más estudios. Está acusado, Mateo, de homicidio involuntario. Porque, ¿qué ocurrió? Se cruzaron de carril y terminaron embistiendo, a más de 100 kilómetros por hora, a un auto donde iba una mujer de 29 años que acababa de sacar a los chicos del colegio. Pero perdóname. Iba con su nena de 3 y con su nene de 5. Y el nenito de 5, Manuel, terminó perdiendo la vida en ese mismo lugar. Pero, Gaby, vos vas a estar de acuerdo conmigo. Hace años que vengo diciendo, lo transformó en un arma. Totalmente. Como homicidio involuntario. Esto sabía que podía pasar, ¿no es cierto? Porque había transformado a su auto en un arma. Sí. Bueno, pero es lo que suele ocurrir en este tipo de casos, ¿no? Hasta que, bueno, después se comprueban todo el resto de las situaciones. Se puede cambiar la carátula, pero en un primer momento no es un homicidio simple, sino que es un homicidio, lo que acá sería culposo. Y allá en Italia le llaman involuntario. ¿Cómo fue el momento de la muerte de ellos? Ahí están los dos autos. Mirá los dos autos. Ellos se iban en la Lamborghini de color azul. Y ahí vos los ves uno al lado del otro, del fuerte golpe que se dieron. Iban por carriles contrarios. Pero imagínate, la mamá iba tranquila en un auto pequeño, era un Smart, con sus dos chiquitos que salían del colegio. Y estos, a toda velocidad, más de 100 kilómetros por hora, se cruzaron de carril y los embistieron de lleno. Esto, lógicamente, está conmocionando a toda Italia. ¿Qué te parece? Ocurrió en un barrio residencial en plena capital de Italia, en Roma. Y está siendo objeto de repudios y también de mucho análisis acerca de lo que está pasando con los retos virales, que se siguen cobrando vidas. Aquí también hemos hablado de muchas víctimas, incluso en la Argentina, sobre todo muy jóvenes, que por querer imitar o querer hacer un desafío, terminan arriesgándose de una manera tal que pueden o quedar con secuelas graves o directamente perder la vida. ¿Cómo se pueden evitar estos retos virales? ¿Y cómo tenemos que actuar frente a los retos virales? Por ejemplo, los papás, ¿qué tienen que hacer? Tanto de los que generan los retos como de los que pueden sufrir. Hay recomendaciones muy precisas por parte de los especialistas que dicen que como primera medida hay que analizar lo que se está mirando. Porque los retos virales están por todas las redes sociales, hasta incluso te llegan por WhatsApp. Bueno, no salir directamente a hacer, ah, qué divertido hago esto. No, primero analizar lo que se está mirando. Después buscar información sobre ese reto. ¿Quiénes son? Claro, y qué es lo que implica. Hay retos, por ejemplo, de tomar agua de mar, meterse en un balde lleno de hielo. Bueno, qué es lo que puede pasar si uno hace eso. Y si se puede generar un daño, no lo hagas. No lo hagas porque te estás poniendo en riesgo o vas a estar poniendo en riesgo a los demás. Si puedes generar un daño a uno o a otro, como en este caso. ¿Qué hacer después de esto? Lógicamente, no lo compartas. No solo no lo hagas, sino que no se lo envíes a nadie más para que lo haga. Tenés que ser responsable con eso. Y también está la posibilidad de denunciarlo. En la página de argentina.gov.ar hay un apartado que es con voz en la web. Y ahí está la posibilidad de hacer la denuncia para que, lógicamente, haya un seguimiento y esto no se siga viralizando. Señora Sagordo, usted lo sabe mejor que yo lo que es un adolescente. Sí. ¿Sí? Entonces, los padres, ¿qué pueden hacer frente a un adolescente? ¿Cómo controlás lo que ven? ¿Cómo controlás que no quieran participar? Pero hay que hablar mucho de esto y estar atento a lo que hacen. Estos chicos, antes de matar a este nene, ya habían hecho un montón de este tipo de desafíos que sabía todo el mundo lo que estaban haciendo. Gracias, Sagordo. Seguimos con Mari.